¡Remolino! ¡Tempest White Run! ¡Alguien sufrió un gran cambio! ¡Acabaste! ¡Date prisa! ¡No puedo mostrarte lo que puede hacer mi Bey hasta que comencemos! ¡Obviamente! ¡Rocktavor tiene algunos trucos que te harán ver muy mal! ¡Sigue diciéndote eso! ¡Victoria garantizada para mí! ¿Cómo puedes pararte derecho con esa cabeza tan grande? ¡Revisión de los Bey lista! ¡Los primeros competidores están listos para la batalla! ¡Tempest White Run! Creo que podemos superar una pequeña tormenta. ¡Comencemos! ¡Bien! ¡De acuerdo! El duelo amistoso enfrenta a los nuevos y sorprendentes Zonbat United contra Vese Sol en su propia casa. Para iniciar las batallas están Rantaro Kiyama y Wakiya Murasaki. ¡Empecemos! ¡Primera batalla! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Bien! ¡Con ese lanzamiento parece que vuela! ¡Tienes que mandarlo hasta el cielo, amigo! ¡Y tenemos un grandioso arranque! ¡Tempest White Run y Berserk Roktabor salieron corriendo a gran velocidad hacia el centro! ¿Cómo pudo ganarme? ¡Vamos, Honcho! ¡Concéntrate! ¡No lo entiendo! ¡Atacamos fuerte, pero aún no lo movemos! ¡Y no has visto nada todavía! ¡Créeme! ¡Wai Bron apenas está calentando! Su evolución le permite absorber los ataques recibidos como nunca antes. ¡Es sólido como una roca! ¡Estoy en problemas! Espera a ver los otros trucos que tiene bajo la manga. ¡No me digas! ¿Eres el entrenador Bey que trabajó en él? Así es. Es un Bey tipo defensa. Único. Nada se le parece. ¡Wai Bron siempre ha sido obstinado! Solo le ayudé a aprovechar su energía. Finalmente deja que su personalidad brille. ¿Y es difícil derribarlo? Sí, exacto. ¡Pues solo dilo! Es más importante que te diga que un Bey es más complejo que sus características. ¡Existen muchos factores! Cada uno tiene un carácter único y habilidades especiales. También existe el lazo con su Blader y no podemos olvidar... ¿Ah? Puede ser muy pesado. Me gusta tu estilo, niño. A Rocktavor se le acaba la energía. Parece que el final se aproxima. ¡No te rindas! ¡Resiste! En cualquier instante, eso es todo. ¡Y se detuvo! Tempest Wey Bron con un final por supervivencia. ¡Zomba United consigue un punto! ¿Lo viste? Es obvio cuál de nosotros está listo para la escena mundial. ¡Como pude perder! ¡Lo vieron justo aquí! ¡Los visitantes toman la delantera! ¡Y apenas están empezando! ¡Tempest Wey Bron está dando un gran espectáculo! ¡Recupérate, audaz! ¡Sí, puedes hacerlo! ¡Qué decepción! Me hace pensar que las pruebas no fueron más que un golpe de suerte para él. Aún es pronto para decirlo. Hay que esperar y ver. Si por mí fuera, hubiera sido la última opción. Solo está un punto abajo. ¿Y cómo dicen? Esto no se acaba hasta que se acaba. Soy solo yo. Rickson siempre es un poco dramático. ¡Tú puedes, audaz! ¡Dale vuelta a esta batalla! ¡Final explosivo o nada! ¡Puedes hacerlo! ¡Buen intento! Debo admitir que mejoraste después de nuestro último encuentro, sí. Pero no es suficiente para que superes a Wybron. Eso es lo que piensas. Mi Berserk Roctavor apenas está calentando motores. ¡Hora de mostrar lo que un Bey Resistencia puede hacer! Segunda batalla. ¿Listos y duelo? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Ambos se dirigen rápidamente al centro. ¿Conseguirá a Zombat United el punto que les dé la victoria? ¿O podrá a veces solo recuperarse y levantarse de entre las cenizas? Así que también sufrió una evolución. Eso no evitará que le dé una lección. Es hora de que aprendas. Hablar así no te va a llevar muy lejos, ¿sabes? Ya te puedes ir. ¡No! ¡Rantaro canaliza tu energía hacia su Bey! ¡Y manda a Wybron a volar! ¡Vuelve aquí! ¡No te dolerá! ¡O tal vez sí! ¡Ya veremos! ¡Wybron está acelerando! ¡Vamos, Shield Crash! ¡Me tiene! ¡Tempes Webron gana dos puntos con un final explosivo! ¡Juego uno! Zombat United gana con marcador de 3 a 0. ¡Los resultados llegaron! ¡El equipo visitante gana la primera batalla! ¡Felicidades a su dueño que da el ejemplo! ¡Wakiya Murasaki! ¡Sí! Fue él quien personalmente pidió seleccionar a Rantaro y a Volt para este duelo amistoso, ¿correcto? Sí. Considerando que los conoce bien, ¿no te hace pensar que él sabía que podía derrotarlos? Estás olvidando que la decisión final fue mía. Sí, por supuesto. Solo quiero dejar claro que si son derrotados, entonces... ¿Por qué pierdes el tiempo pensando en perder? Quiero que mi equipo mantenga la vista en la victoria. ¿Estás bien, Honcho? Lamento decepcionarte. No estaba tan listo como creí. ¡Lo hiciste bien considerando lo fuerte que es Webron! ¡Claro! Oye, tú. ¿Ah? Tu veía es de tipo resistencia, ¿cierto? Si quieres sacar ventaja de sus fuerzas, tienes que lanzarlo de modo diferente. ¡Te escucho! ¿Ah? Roktabor está en su elemento cuando se encuentra en una batalla de resistencia. Su estado natural es girar el mayor tiempo posible. Si maximizas su velocidad y estabilidad y limitas los ataques rivales, tendrás la receta para el éxito. ¡Un segundo! ¿Por qué sabes todas estas cosas? ¿Estás espiándome? Solo pongo atención. ¡Muy bien, Free! ¡De acuerdo! ¡Lo voy a intentar! ¡Lo llamaré Stamina Launch! ¡Inténtalo antes de nombrarlo! No hago las cosas así, amigo. Él tiene razón. Debo aprovechar mejor a Roktabor. Si no, no tendré oportunidad en este equipo. ¿Ya terminaste? ¿Ah? Ay, ¿terminó su charla? ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? Me das un consejo y luego esperas que no... De acuerdo, como sea, es tu turno. ¿Qué? ¿Yo? ¡Estoy listo! ¡Me dejaste fuera! ¿Qué crees? ¡Huaquilla va a caer! Hmm. Sí. ¡Puño de la suerte! Gracias. Tenemos que ganar, Voltriec. Free te envió. Interesante. ¿Por qué sigue ahí, Huaquilla? No me digas que peleará de nuevo. Sí, al parecer va a hacerlo. Eso no va a pasar. ¿Cuál es el punto de habernos traído hasta acá? Oye, tranquilo. No puedes culparlo por querer enfrentar a sus dos antiguos compañeros, ¿cierto? No me uní para hacer un calientavancas. ¿Ah? Theodore Glass está aquí. ¿Ah? Buenas tardes, Chris. Ha pasado mucho tiempo. Espero que me disculpes por la visita sin anunciarme. Hola de nuevo, Theodore. De haber sabido que vendrías, hubiera mandado a alguien a recibirte. Parece que estás en un predicamento después de perder esa batalla. Aún hay tiempo en el duelo. Siempre y cuando te repongas. No querrás que tu equipo se vea débil ante tu público. Prueba su paciencia y quizá les des una razón para empezar a apoyar a tus oponentes. Mi alineación tiene toda mi confianza. Bien, eso pronto lo veremos. Solías cosechar un enorme respeto. Quizá no pones suficiente esfuerzo en tu programa de entrenamiento. Tengo una idea. En vez de tener a Free aquí en un ambiente poco estimulante, ¿no sería mejor dejarlo abrir sus alas en Estados Unidos? Mis Raging Bulls le dieron la bienvenida a un joven Blader Promesa japonés que está triunfando por completo. De hecho, está creando mucho alboroto. Te garantizo que Free triunfaría si estuviera en mi equipo. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Quiero dejártelo lo más claro posible. Si apruebas el movimiento, permitiré que tengas mejores condiciones. No, eso nunca. Amigo, tienes la victoria segura. Es hora de que mejore. Veamos si la corazonada de Chris será acertada. Sí, no se puede comparar una prueba con una batalla real. Rantaro falló en grande. Me pregunto si su amigo nos mostrará algo diferente. Buen punto. No voy a contener la respiración. Waki Yamurasaki de Sundance United ha vuelto por más. Pero esta vez se enfrenta al nuevo recluta de B.C. Sol, Volt Aoi. ¿Combatirás de nuevo? ¿Está permitido? ¿Por qué no? Es mi equipo. Puedo hacer lo que quiera. Uno de los beneficios de ser el dueño es tomar todas las decisiones. Me parece bien. Así puedo vengar a Honcho. Terminarás decepcionado. Queremos hacerlo, Voltriac. Segundo juego. Primera batalla. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Leric! ¡Renic! ¡No hay tiempo para juegos! ¡Tempez Cuebron, acelera para tomar el centro! ¡Vamos, muéstrales de lo que eres capaz con tu nuevo poder escondido! ¡No te engañes! ¡Tu pequeña evolución no puede afectarnos! ¡Podemos evitar tus ataques como nunca antes! ¡Eso ya lo veremos! ¡Sube la temperatura, amigo! ¡Los ataques de Voltriac son implacables! ¡Pero Wairoon permanece intacto! ¡A toda velocidad! ¡Lo lograste! ¡Finalmente! Va directo a la trampa de Guaquilla. ¡Aún no se acaba! ¡Shield Crash! ¡Tempez Cuebron, con un final por salida! ¡Zombat United tiene un punto! ¡Dejavu! ¡Es como repetir lo que pasó en la primera batalla! ¡Que nadie puede enfrentar a Guaquilla! No es nuestro día de suerte. ¡Casi lo tenía! ¡Lo sé! ¡Creí que seguro iba a ganar! ¡Nada está saliendo bien! Nuestro chico tiene una gran racha, pero no evitará que tenga otra oportunidad de tomar mi turno. No me ilusionaría. Es muy obstinado. Voltriac, sé que hay más poder en ti que solo esto. Si puedes hacer algo mejor, ¿qué es lo que te detiene? ¡Wairoon es invencible! ¡Puede resistirlo todo! Es lo que pasa cuando reclutas la ayuda de un entrenador Bey de primer nivel. ¡Finalmente me ha notado! ¡Recuperaré esto! ¡La segunda batalla es mía! ¡Volt! ¡Ven aquí un segundo! Creo que es tarde para estrategias. ¡Anda, toma tu tiempo! Yo no tengo prisa. ¿Qué es lo que quieres, Audaz? No es idea mía. Es suya. ¿Frustrado? ¡Sí, lo estoy! Perfecto. ¿Oíste eso? ¿Ah? Tu Bey te está llamando. ¿A qué te refieres? ¡Por favor, damos una pista! Pues, no lo sé. Está tratando de hablarte. Estoy escuchando. Es diferente. Suena pesado. Quieres ser liberado. ¿Eso es lo que quieres? Oye, ya dinos la verdad. ¿Quieres? ¿Es una broma? ¡Ya entendí! Pues, explícame, amigo. Vas a tener que usar tus palabras de niño grande. Entonces, solo quería ser más ligero. Debes sentirte mejor ahora. ¡No lo entiendo! Me pregunto de qué hablan por allá. No lo sé. Me pregunto qué planeas, amigo. ¡Oye tú! ¿Listo para retirarte del duelo? Inténtalo y verás. Tienes razón. Tengo que creer en mi compañero. ¡Eso es todo! La pausa de Volta ha terminado y ha vuelto por más. ¡Gracias por esperar! ¡Andando! Hay algo diferente. Cierto, tiene una carta bajo la manga. ¿Por qué estás tan emocionado? ¡Wakilla! No me gustaría arruinarte la sorpresa. No importa. El hecho es que Waiveron sigue siendo invencible. ¡Segunda batalla! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it run! ¡Espectacular! ¿Podrá Zonbat United mantener la racha? ¿O tal vez Beces Sol le pondrá fin a esto? Fri, voy a tomar un salto de fe ahora. Ah, miren, un centro abierto. No me molestaría. Ah, parece que Tuvei está recobrando un poco el ritmo. Ah, espera. ¡No! ¿Oh? No puede ser. Su plan funciona. Es mucho más veloz que antes. ¡Waiveron no ha sufrido ningún daño hasta ahora, pero ha sido lanzado por toda la arena! ¿Cómo es esto posible? ¿Esto es lo que Voltric trataba de decir? ¡Así es como le das vuelta a tu suerte! ¡Puedes hacerlo, Volt! ¡Sólo un esfuerzo más! De acuerdo con mis cálculos, está acelerando más con cada impacto contra los muros. ¡Ese es su verdadero potencial saliendo! Pero es que no lo entiendo. ¿O es que Volt se dio cuenta de esto? Recibió ayuda de Fri. Pero claro. ¡Por favor, esto no se termina aún! ¡Adelante! ¡Vamos, Waiveron! ¡Tu plan no funcionará! ¡No podrás contra nuestra velocidad! ¡Spring Attack! ¡Ataque! ¡Ah, sí! ¡Veamos si te gusta esto! ¡Hyper Skill Crash! ¿Qué está pasando? ¡No lo creo! ¡Genesis Voltric con un final explosivo! ¡Veces Sol gana el segundo juego con un marcador de 2 a 1! ¡Eso es! ¡Lo logré! ¡Al fin! ¡Algo de emoción! ¡Sí! ¡Sabía que podías derrotarlo! ¡Sí! ¡También yo! ¡Gracias, chicos! ¡Me alegra que te tuviéramos para empatar! Estoy muy feliz con el resultado. Ah, quizá fui demasiado rápido en juzgarlo. Eso fue inesperado. Estoy escuchando cosas. No eres muy conocido por hacer cumplidos. Eso no sonó a cumplido. No puedo creer que Waki yo perdiera. ¡Ja! Sé que Free estuvo detrás de esa victoria. Un día su talento será mucho mejor aprovechado. ¿Quién es el mejor, amigo? ¡Soy yo! Fue la revancha por ti, Honcho. Oye, te debo y en grande. ¡Me salvaste por completo! Sí, lo hice. Nunca cambiarás, Bolt. Te haces más y más fuerte. Tendré que trabajar mucho más para alcanzarte. Lo bueno es que tengo mi propio club para entrenar. Apuesto a que conoces esa sensación también. Shu. ¿Estás escapando? ¿De qué estás hablando? Oí que cruzarás el océano. Se rumora que firmaste con un equipo en Estados Unidos. Sí. ¡Ja! Esto se pone bueno. ¿Sabes lo que significa? Bolt saldrá corriendo detrás de ti. Tengo mis propios planes. ¿Resulta que me iré al escenario mundial también? No creas que dejarás de verme. Te garantizo que en el próximo encuentro te dominaré. Claro. ¡Adelante! ¡Te encontraré algún día! ¡Ja! Tu turno. ¿Terminaste? Iré a limpiar. ¡Increíble! No puedo creer la velocidad que Boltriak tenía guardada. ¿Ese era su secreto? ¡Sí! ¡Nya, nya, nya! ¡En verdad es muy rápido! ¡Oh! ¿Por qué Free te dio un gran consejo y a mí nada? Probablemente hubiera ganado de haber tenido una charla así. Oye, ¿tú? ¿Quién, yo? Sí, ¿quién más? Puedes tomar al siguiente. Oye, ¿acaso soy invisible? Déjame hablar con Rock Tabor y dale una oportunidad. ¡Alégrate, amigo! Hay una razón por la que me dicen el encantador de Barry's. Es Silas. ¿Seguro que puedes hacer esto, amigo? Sí, estoy listo. ¡Ya es hora! ¡Boltriak! ¡Suscríbete al canal! Silas es mi siguiente oponente. ¿Qué? ¿Dices que no hablabas en serio hasta ahora? De acuerdo, seamos serios al respecto. Luego, finalmente llega el torno de Free. Siento que incluso yo quiero enfrentarlo. En el próximo Bainless Burst Evolution, ataque sorpresa, Kinetics Atom. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it be! Sin desistir, sin renunciar, hay que luchar por lo que creemos. A demostrar y juntos triunfar. Esto es Bainless Burst Evolution. Sin desistir, sin renunciar, hay que luchar por lo que creemos. A demostrar y juntos triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!